Hola, soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy voy a hacer una reacción y análisis sobre una sugerencia que ya me advirtieron, que por favor no muera de ternura, de Diana Ankudinova, de la canción Oh, Darling. No sé, veremos qué pasa. Si muero de ternura, muero de ternura en el intento. La verdad que no sé, veremos. Tengo mucha intriga con esta sugerencia. Perdón, ¿cuántos años tenía? Siete, seis añitos tenía esta bebota. Por eso me advirtieron esto. ¿Y ya estaba en una sala de grabación? No, 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 yo me muero acá, ahora caigo acá, así muerta, tac, pum. Parece más chiquita, siete años. No me dijeron nada, me dijeron... Te tiro este link, no lo mires, pero te puedo agrandizar que vas a morir de ternura. Te advierto que si lo mirás podés morir de ternura, eso me dijeron. A ver... Fíjense los graves. ¿Ya los graves los tenía? Es lo que digo, se nace. Se nace. Hay cosas que uno nace y uno aprende. Uno puede perfeccionarse, uno puede después tener los recursos para ir a miles de profesores a que uno se perfeccione. Pero esta chica está cantando a esta edad y fíjense cómo se pone frente al micrófono. No tiene vergüenza, no tiene el más mínimo reparo de uy, me están mirando, no tengo... me pongo nerviosa. Esta chica estaba plantada ya a los siete, ocho años, no sé qué tendrá. Eso es un don que tenía desde que nació. Y encima tuvo la suerte de que la madre adoptiva, que creo que fue así la historia, tuvo la suerte de concedarle el placer de poder cumplir su sueño. ¡Qué maravilla! ¡Ciencias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Maneja intensidades ¿Y ya? ¿Quién le enseñó esto? Todo eso viene de cuna. ¿Quién lo enseñó? ¿Me vas a decir que iba a grandes profesores de canto? Si fue, habrá ido un año, dos años. ¿Cuántos años pudo haber ido un profesor de canto que le enseñó algo? Esto se nace, señores, se nace. Los graves ya empezaban a sonar así como profundos. No se escucha esa polifonía que uno escucha después de más grande. Yo no la logro escuchar intento. Pero es una afinación perfecta. Y cuando va arriba se pasa cabeza. No, no, es una maravilla. Vibrato, cabeza, puro, como si fuera lírico. No, no, eh, eh. Y aparte, tengo en cuenta una cosa. A la edad que tiene, está cantando en inglés. Ella es rusa. La pronunciación, por favor, yo no puedo cantar en inglés así, soy un desastre, soy un desastre. Y esta chiquita tiene un don maravilloso. Fue dotada por Dios para cantar, para el idioma, para que esa mamá venga, la rescate y le dé todo, para que pueda formarse y hacer una carrera maravillosa como merecía. Una maravilla. A ver. Fue dotada por Dios para cantar. 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 que iba a intentar no morir de ternura pero...